Bueno, un saludo especial para la gente bonita de Permillón 9, los bicampeones del campeonato Piedras Gordas. Salud también para Esteban y su señora Melisa, para el loco John Rosendo. Feliz cumpleaños para los amigos Chicho y su señora Carolina. Ahí estamos pasando lo bonito con el grupo Centeno Internacional. Vamos a bailar y gozar, caramba, para todos los muchachos. La gente bonita de Piedras Gordas, caramba, para Chicho el día de su cumpleaños, de parte de su amor, Carolina. Y ahora... Buenas, Chicho. A la distancia, Chicho, el grupo Centeno, de parte de tu amor, Carolina, que le ha pasado bonito el día de hoy. Y graban los amigos de O'Quince para seguir bailando con el patrón Carlos Ramírez Centeno. Y ahora... ¡Termina la piscera de bailar! Para la chica de las Malvinas y la chica de la Marra. Esta noche no quiero tus besos, el carajo del amor ni llevo el viento. Para la chica de las Malvinas y la chica de las Malvinas y la chica de las Malvinas. Esta noche no quiero saber de tus ojos, caramba, que en tus ojos una lágrima no quiero ver. Esta noche no, esta noche no, quiero tu canción. Esta noche no, quiero tu canción. Esta noche no, quiero tu canción. El calor del amor que llevo el viento Para que soñar que estoy despierto Si tú solo me alumbró desde hace tiempo Esta noche no quiero tu pensión El calor del amor que llevo el viento Para que soñar que estoy despierto Si tú solo me alumbró desde hace tiempo Esta noche no quiero tu pensión En tus ojos una lágrima no quiero venir Esta noche no, esta noche no quiero tu pensión Esta noche no quiero verte en tu boca la piel Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Esta noche no, esta noche no quiero tus besos 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 Oye que bonito Para el calzario bailar, el calzario internacional Saludos para la Corte de la Vierta Para la Borda Los bicampeones Pabellón 9, compañero cariño Y para Chicho Calzario cumpleaños Quiero tus besos Gracias.